yo voy a caer en el maizal en el maizal si 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 en el maizal ya lo vi, ya hay varios me llenó un escopetazo listo he herido listo bro por favor déjame bala, te lo ruego ok listo vale bro vamos no tengo chavo que le paso a los rifles de colores huevon porque no me aparecen, oh mano la tormenta no me llenó 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 no la madre maldito Aquí están Ahí están, mira La verdad no está aquí arriba No, mano, mano, está aquí, está aquí, está aquí, mano Rafa, yo tengo escuditos si quieres Déjame curarme Aquí hay una vaina pesada, viste, agárrala Yo tengo abu, ya va Mano, el suelo me lo iba a agarrar yo, pero bueno, está bien, tranquilo Qué cosa, te vas a agarrar esto Sí, no, no, pero tranquilo, tranquilo No, no, mano, eso no, pero bueno, no importa Bueno, yo sé, mira, mira, toma No, coño, el bicho verde Ah, no, si me lo agarré Mala mía, mala mía, mala mía Bro, la tormento otra vez, no, vamos Dale, 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 dale Corre, corre Oh, está un poquito lejos No, 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 no Vale, mano, tranquilo, yo tengo botiquín Tranquilo que llegamos Listo, ya llegamos Prata en la monta, eso Toma un botiquín Toma un botiquín ¿Qué tal mi plan maestro, mano? Sí, mano, pero ahí nos asomamos, ¿pa qué? No, no, podemos seguir subiendo hasta llegar al castillo Ah, bueno Listo, ya llegamos al castillo Uy, ya va ¿Eso lo construiste tú y ya estaba aquí? Sí, ya estaba aquí, esto no me gusta Bueno, por ejemplo, aquí había cofre No sé, no sé si ya fue que lo hubo No, no ¿Qué? Ah, que hay una fortaleza a nivel kamisama Claro, sí, ya estaba ahí tú tienes que estar pendiente de los homiceros, si los homiceros están persiguiendo a alguien es que está alguien cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Lo escuché y me vio ¡Salta, salta, salta! No, man, mucha gente, mucha gente, bro, mucha gente ¿Dónde está? 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 Hay que bailar ¡Eso es! 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 ¿Qué? ¡Eso es! 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 Pero John Iker me ha acompañado en la mitad De más de la mitad de toda mi victoria